¿Qué es el humor en la música? Según lo planteó el maestro Leonard Bernstein a fines de los 50, hay humor que se hace con música y música que se hace con humor. Music that makes this joke with notes, playing old-fashioned notes. ¿Te la voy a tocar un cachito para qué? Perfecto. Qué lindo toca. ¿La conocemos para elisa? Si Beethoven hubiera nacido en la villa, no era para elisa, era para la elisa. Para la elisa, que es una chica del barrio, de la villa. Entonces Beethoven hubiera compuesto esto. Escuchá, Gerardo. Dame un poquito más, retoma el piano, por favor. Todo el mundo haciendo palmas. ¡Viva, palmas, palmas! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Dice... Cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. ¡Dale! ¡Compréntela! Oh, God, I am the American dream. Now I smell like Vaseline. En la música, el humor calla su misterio y hace estallar la risa. Como dice un poema clásico alemán, la rosa es sin por qué. Es decir, no hace falta explicar la belleza. ¡Viva, viva, viva! 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 Buenas noches. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... Hoy tenemos un invitado muy gracioso que se define como músico. Así que me la voy a ver de figurillas porque realmente no manejo música. En el colegio no me hacían ni cantar ni bailar, actuaba de plomo. Con eso les digo todo. Yo te canto el feliz cumpleaños y la gente no aplaude. Ese nivel de sordera manejo. Necesito hacer playback para cantarte el número de la lotería. Para mandar un mensaje de WhatsApp, tengo que usar Autotune. O sea que imaginate lo que soy. Pero creo que de alguna forma lo vamos a poder sobrellevar. La única manera que tengo yo de llegar al sillón de la voz es cuando voy al dentista. No sé si soy gráfico. De todas formas la vamos a pasar muy bien con nuestro invitado que encima se llama Sebastián. Como Mastropiero y a quien recibimos de esta manera. Comediante, actor y músico uruguayo. Lo adoptamos ni bien cruzó el charco desde el 96. Estando un videomatch mostró su gran talento musical. Una gran carrera hizo en Argentina con los Roldán bienucando a Nina. Y en Uruguay la rompió en la cocina. Y en otros oficios como en la peluquería. Tantos programas que ya perdí la cuenta cuando conduce va máximo 90. Haciendo reír la tiene atada en Pares de Comedia. Llega Seba Almada. Bien, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Seba Almada, querido, bienvenido a Pares de Comedia. Muchas gracias, Luis. Hacía años que quería venir. Te esperamos porque estás mucho en Uruguay. Tuvimos que esperar que vengas aquí a Buenos Aires para grabar. Así que contento de que se haya dado. Sí, yo también muy contento. Aparte veo siempre, siempre los colegas que vienen. Muchos amigos que han pasado por acá. Me divierto. Vos sos profesor de la historia de la música y de armonía. Y te definís como un músico que hace humor. Casi no te puedo invitar porque acá vienen todos comediantes. Vos sos una especie de músico que hace humor. Vos te definís así. Yo me defino así porque fue lo que estudié. Entonces, es muy pretencioso decir yo soy otra cosa de la que no haya estudiado. Mucha experiencia, muchos años. Sí. Y también me crié en una casa con un padre que era un gran comediante. Entonces, algo uno va mamando de chiquito y esa escuela es impagable, ¿no? Pero después me fui haciendo... Yo no fui a la escuela de arte dramático. Ni a una clase de clown. Pero bueno, laburo más como actor y como comediante que como músico. Pero igual en mis espectáculos mezclo la música con el humor todo el tiempo, ¿no? Sí. Ahora, ser hijo de tal vez el más importante cómico uruguayo y dedicarte al humor es como ser el hijo de Negro Arrada y dedicarte a la percusión. Es más o menos. O ser el hijo de Abreu y patear penales, digamos. Y picarla. Es un legado. Es un legadaso. Es un legadaso. Pero siempre con orgullo. Nunca me pesó. Nunca me pesó y nunca lo usé. El apellido tipo O, mirá que soy el hijo de... Nunca lo usé. Se me fue dando mi carrera por otros lados. Murió mi viejo y yo tenía 16 años. Empecé mucho después en esto. Entonces, siempre con orgullo el apellido y tratando de no borrar lo que hizo mi viejo también. No arruinar el legado. No arruinar el legado, pero estoy conforme. Por ahora vengo contento. Y ya que lo mencionabas a tu viejo, tengo entendido que el profesor de cultura social que adoctrinaba a otro genio como Spalter en el Toto Paniagua era tu personaje preferido. Sí, sin duda. El profesor Claudio, que nadie sabe el nombre del profesor. Claro, pues nos quedó como... Era el Toto y el profesor. Claro. Y ese profesor Claudio a mí me fascinaba. Me fascina hoy en día. Muy delicado. Esa verborraquia. Palabras hermosas, palabras raras, buscadas. Las palabras raras existentes. Totalmente. No lo han inventado. Y yo tengo, gracias a Dios, tengo todos los diccionarios de sinónimos que compraba mi viejo. ¿Para escribir? ¿Lo escribía él eso? Sí, claro. Entonces... Y no había Google, no había diccionarios de sinónimos, había todo, había que nutrirse de... No había nada. No había internet, no había nada. Claro. Y había que leer. Y él leía mucho. Mi viejo leía un libro por noche, ponele. Pero postre. Estaba totalmente loco. Por eso es que mi cuarto tenía... Yo dormía en un cuarto donde había un... ¿Cómo llamarlo? Un patio interno que daba a la ventana de mis viejos. Entonces yo tenía una persiana y todo, pero veía la luz prendida del cuarto de mi viejo a las 12 de la noche. Veía la luz prendida porque leía. ¿No? Cuando después de comer, que nos acostábamos todos. Y yo me levantaba a ponerle... ¿Viste los días de invierno? Seis y media de la mañana. ¿Qué es de noche? Para ir al colegio. Y estaba la luz prendida. Iba al baño y no sé qué. Y miraba y mi viejo estaba terminando leer un libro. O sea, se leía un libro en una noche. Era un tipo muy culto, sumamente culto. Era un placer charlar con él. Era el centro de atención en cualquier reunión. Pero no haciendo chistes. Jamás. Mi viejo jamás dijo, eh, venía un mexicano caminando por la calle. No. Tenía una cosa que era atrayente para la gente. La cultura, todo lo que sabía. Y bueno, en ese personaje volcaba todo. Lo volcaba, claro. Ahí lo usaba. Exacto. Todo eso que leía. Genial. Absolutamente. Acá siempre los mencionamos. Esa trupe y esa época del humor que marcó. Sí. Una época tremendo. Tremendo. Tremendo sello del humor uruguay. Los uruguayos. Sí, los uruguayos. Los verdaderos. Los verdaderos, los uruguayos. Exacto. Hubo una segunda ola después de uruguayos. Sí. Que desembarcaron acá. Bueno, acá han pasado varios ya. Claro. En la milopenia, Pichu, Vos, Waldo. Hubo otra camada de... Esa fuimos la segunda camada, digamos. En otro contexto, en otro país. Digo, en otro país socialmente hablando y culturalmente. Y con otro tipo de humor. Y revolucionando un poco lo que venían haciendo. Yo hoy, viendo la distancia, es como que veo ahora a los youtubers y todos los pibes que hacen redes. Y yo creo que nosotros para ellos seríamos un poco eso, ¿no? Nos veían como... ¿Y esto qué están haciendo? Sí, y se comentaba mucho, se viralizaba. Vos creo que has dicho en un otro que era como el TikTok o el Instagram de los 90. Exactamente. El programa de Marcelo Hugo. Totalmente. Sí. Aparte, en Videomatch se empezó a hacer el humor en corta medida, ¿no? Veníamos de Sketch de 20 minutos, del Toto Pañagua, de la farmacia, de Olmedo, de lo que sea, de Minguito, de Calabró. A formatos más cortos. A formatos que Marcelo decía, esto es muy largo, pero dura dos minutos. Es largo, hay que reeditarlo. Y nos tuvimos que acostumbrar a eso. Yo, criado en una casa donde el humor era así, no entendía. Yo tengo más notas en parrilla, en Videomatch, que en el aire. O sea, las que quedaban afuera eran mucho más. En Descartes era más de lo que se emitía. Claro, y Marcelo muchísimas veces me ha dicho, esa nota es genial, pero no es para Videomatch. Dale, ponela. No, no puedo. Escúchame, vos que estuviste y laburás permanentemente en las dos orillas, ¿se ríe de lo mismo el público uruguayo que el público argentino? ¿Es el mismo público? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, digo, los uruguayos, mi viejo y esa camada triunfaron acá. Total, pero... O sea, no es otro tipo de humor. Digo, sí, en una época eran diferentes Olmedo y Porcel a Hiperhumor. Era diferente, pero es todo tan parecido. Y yo sí creo que hay distintos tipos de humor. Pero en la bolsa nos mezclamos todos. Leí en alguna nota que en algún momento cuando fallece el negro Olmedo heredaron cierto staff de gente que lo heredaron los uruguayos y que no sabían qué hacer, digamos, con ese tipo de actrices más pulposas, más exuberantes, que no sabían, digamos, cómo utilizar ese recurso. No manejaban esa cuerda. No lo manejaban. No manejaban esa cuerda. Y tampoco querían dejar sin laburo a compañeros de canal, entonces se acoplaron. Con el tiempo se acoplaron muy bien, porque vos ves hoy Hiperhumor con Silvia Pérez, con Mónica Guido, ¿no? Y Divina Gloria, ni qué hablar. Y funcionaron muy bien. Antes habían tenido a Yuyito González, a Latana Noemí Allen. Sí. Claro. Silvia Romero. Ese elenco que quedó de Olmedo ahí, incluso llegó a trabajar Vicente Larrusa en Hiperhumor. Ah, con los... Claro. Cuando fallece Alberto, hacen un programa que se llamaba Shopping Center, que lo escribía Hugo Sofovich. Y los mezcla, Romay los mezcla. Fusionó. Y no funcionó eso. Fusionó y no funcionó. Fusionó y no funcionó, porque ese fue el primer acercamiento. Como no funcionó, dijeron, bueno, vamos a seguir haciendo Hiperhumor, pero hagamos Hiperhumor. Y después se adaptaron, claro. Ahí va. Y ahí funcionó. Como todo cruce cultural. Exacto. Decís con mucho humor que no haces Stand Up, sino Stent Up, porque tuviste algunos problemas cardíacos y tenés varios Stents, ¿verdad? Exacto. Soy el único humorista que hace Stent Up. Sí, 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 tuve unos quilombos de salud y me pusieron cuatro Stents. Ando bárbaro, pero bueno, lo uso en un monólogo. Y la gente, bueno, ¿cómo lo toma? Bien. Bien, sí, porque aparte yo hablo un poco de eso, ¿no? De lo que es estar internado, del tamaño del papagayo, ¿no? No sé si alguien estuvo internado, pero... Me ha tocado, sí. Bueno, permiso. Sí, sí. La boca del papagayo es más ancho que esto. Y uno, la verdad, ya te sentís una mierda por estar ahí. Sobra. Sobra, no, entran, ocho entran. O sea, te sentís horrible. Y encima te sentís peor porque tenés que poner algo que está casi sin vida en esa cosa gigante y te hacen sentir peor. Te hacen sentir una mierda humana, ¿entendés? Te denigran. Te denigran. Pará con la denigración. Pará. Con una vía, entubado acá. Entubado. No me jodas. Vienen a sacarme sangre. ¿Hace falta esto? Hacemos un papagayo que sea así. Claro. Y hacerme creer que hubo, mirá que bien. Comparativamente te levanta un poco. Exactamente. Exacto. Bien. Recordabas también en esa época el olor a camarín. Escuché que decías en una nota. Sí, sí. Te sonaba mucho de que te llevaban al teatro y había como un olor al laburo del actor, al teatro, al camarín, ¿no? Es que en realidad para cualquier mortal es horrible el olor porque primero que era olor a humedad. Por ejemplo, los camarines están abajo. Abajo, teatros viejos, olor a humedad, no solo de las paredes, sino de que el actor sale sudado, cuelga una ropa y queda ahí. Sí. Bueno, ese olor que es raro, vos decís, uy, qué olor a encerrado, qué olor a... Me fascina. Es el olor de tu infancia. Es el olor de mi infancia. Entonces, yo entro a un camarín, así, o siento ese olor y... Viajas. Viajo a la infancia. Sí, me encanta. Me encanta. Qué loco eso. Es una locura. ¿Y te gusta esa vida? ¿Te gusta hacer teatro y prepararte, ir? Sí. Nada, la previa, ir a comer con él. ¿Te gusta ese folclore del... del show business? Me encanta. Me encanta. Es hermoso. Yo, este... Siempre digo, si pudiese vivir solo de eso, yo no hago más televisión, poné. O ahora que estoy haciendo cine, gracias a Dios, y series, que también es un mundo que me encanta. Sí. Pero estar ahí en el teatro, a vos te debe pasar, también es otra cosa. Tener al público, interactuar, ir una horita antes, prepararse, bichar a ver cuánta gente hay, el después, el ir a comer con tus compañeros o con tu equipo, si hacés un unipersonal. Ulises Dumont, creo que era, que decía que hacía teatro para después ir a comer con el elenco. Esa era la excusa. Es lo más lindo. Es hermoso. Y las anécdotas y todas las historias que se cuentan ahí. Hermoso. Interminable. Hermoso, hermoso. Y viví eso de chico también. Lo vivía con mi viejo. Nos llevaba. Entonces yo ahora llevo a mis hijos y estoy repitiendo la historia. Y está bueno, está bueno. Yo me siento muy identificado. Soy un poco nostálgico y melancólico en ese aspecto. Y también, todo el tiempo estoy recordando que hacía esas cosas que hago con mis hijos, las hacía mi viejo conmigo. Entro en ese círculo. Uno se encuentra haciendo cosas que, sí, sí, me pasa. Sí. Me pasa. Eras sonámburo también de chico. Muy. ¿Y hasta dónde llegaste? ¿Qué fue lo más lejos que te fuiste, digamos, en ese estado onírico? ¿Qué cosas te encontraste haciendo? ¿Hay alguna cosa ahí que merezca ser contada de tu época del sonámbulo? Las tres, el top three, digamos. Sí, hay varias. Hay varias. La primera, bueno, caminar adentro de mi casa ni qué hablar. Andabas. Andaba. Mi hermano, muy noctámbulo, me escuchaba y me orientaba. Me decía, ¿dónde vas? A jugar a lo del gordo Álvaro, le decía yo, dormido. Y mi hermano, el chicho, me decía, no, no, andá a dormir. Y el tipo era sonámbulo, pero obediente. Y te iba a soltar. Sonámbulo, pero obediente. Y te acostabas y seguías a polián. Y me iba a dormir. Bien. Después pasé a, mi vieja cerraba la puerta con llave y la dejaba puesta la llave. Pasé a abrir la puerta y rajarme a la calle. Ganar la calle. Claro. Había un juego cuando éramos chicos, no sé si en Rosario se jugaba al titirillá. ¿Jugaba o no? No, creo que no. Bueno, en Montevideo jugábamos al titirillá. Era una pelotudez que hoy, si le digo a mi hijo, dejá el celular y jugá al titirillá, me pega. Pero era uno en una esquina, los amigos en la otra esquina, y gritaban, titirillá, ya está, ya está. Y salía corriendo a agarrar a alguno. A tratar de agarrar. Pero tenía una cuadra de ventaja. Claro, se le daba un hándicap. Ahí está. Una noche me encontré jugando al titirillá. Solo. Tres de la mañana. El viejo Pedro, un vecino de enfrente, le tocó timbre a mi vieja y dice, mirá, está Sebastián jugando al titirillá. Y perdió. Y no agarró a nadie. Y la peor fue un día, a 20 metros de mi casa vivía el napolitano, unos napolitanos vivían, los hermanos, y mis dos hermanos estaban en un baile. Yo tendría 8 años, ellos 15. Estaban en un bailecito, de los bailes, los viejos bailes de... Un asalto. Un asalto. Las mujeres traen algo para comer, los varones algo para tomar. Y serían las 2 de la mañana y suena el timbre en esa casa, va uno de los napolitanos y la frase fue... ¡Chicho! A mi hermano. Está tu hermano calzoncillo acá. Son ámbulos le fui a tocar timbre. Pero se agarró. Chicho que era como mi guía, era mi guía espiritual en ese aspecto. No despierte, no despierte. ¿Qué querés? No, no sé qué, dije. Vamos a dormir. Y el tipo obediente se fue a dormir. Pero sabías dónde estaba la joda. Estabas dormido, pero sabías dónde estaba la joda. ¿Te das cuenta? Estabas ahí, direccionado. De ahí en más, mi vieja sacaba la llave. Claro, es un peligro. Claro. Decí que no había sido un edificio, era una planta baja. Planta baja, casa, casa. Escuchame, también tenés un TOC que es volver a ver si cerraste el auto, ¿verdad? Ay, sí, por Dios. Te da inseguridad. Es desesperante. Me bajo, pongo la alarma y a los 4 pasos abro el auto porque digo, a verlo... Cerró bien. No, siempre está cerrado el auto, siempre. Nunca lo dejé abierto. Pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Yo sabés que cuando cierro el auto siempre tengo que mirarlo, a ver si está. Yo estimo que el día que te lo roban no es tan rápido, aunque me lo van a robar. No, 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 no. Lo cierro. Me di cuenta que ya lo afanaron porque lo afanó flash. Claro. Pero no puedo evitar mirarlo, ¿viste? No sé por qué. Está bien. Cierro y lo tengo que mirar. Y bueno, pero también ves que se hace la lucecita así, cerró. Pero yo es matemático. No puede ser que no disierna antes de bajarme que cuando lo cierre voy a estar consciente que lo se arrenda. Dale, dale. No falla. Laburos de Sebastián Almada. Administrativo de una empresa de hojas de afeitar. Sí. ¿Tenías que ir afeitado o ibas...? Tenías que ir muy afeitado. ¿En serio? Sí, sí, tenías que ir afeitado. Te dejaban usar bigote si querías. Un bigotín. Pero no sombra de barba. Ah, mirá. No, te decían, en el depósito hay crema a afeitar y abundantes hojitas a afeitar. Metales. Vaya y afeite. Sí, sí. Fuiste repartidor de ollas Essen. Sí. ¿Te quedó alguna de esa época? Sí, sí. Porque eso dice que duraban... ¿Te quedaron? Viste que duran 70 años. Es verdad. Mi vieja vendía ollas Essen. Ajá. Y en una época estábamos sin laburo con mi hermano y nos consiguió repartir las ollas. Pero no repartíamos a las mujeres que vendían. ¿Viste que se vende como esto? Claro, a otras vendedoras. Ahí va. Pero abundantes. Tu hermano de día y vos lo hacías de noche son ámbulos. Son ámbulos. Cubría las bandas. A vos te tocabas las bandas negativas. Exacto. Y también vendiste teclados. Sí. Duré poco ahí. Teclados de música. Laburé en una casa de música. Vendía teclados y vendía discos. Vendía, ¿no? Era una casa donde vendían todo. Ajá. Pero duré un mes nomás. No, no, no era para mí. Tenía que estar parado todo el día. Tenía una horita para comer. Estaba en un shopping laburando. Mirá. No era para vos. No, no, no. Lo que más me divertía era que si venía alguien a preguntar por teclados... Sabías. Iba y los probaba y se los mostraba. Pero claro, venía el supervisor y me decía, hace 45 minutos que estás tocando el teclado. Ya está. Vendelo o que se vayan. Bien. Y te tatuaste un piano. Sí. Que se lo regalaron a tu viejo, tengo entendido, ¿no? Sí, se lo regaló Cita Rosa. Cita Rosa. Estamos... A ver, ¿me puedo poner de pie? No, no, Cita Rosa. Salí del cuadro. Permiso. Perfecto. Yo no salgo del cuadro porque soy chiquito. Acá está, mirá. El piano que le regaló Cita Rosa a tu viejo en... La historia fue así. ¿En calidad de qué? De amigo. Pero la historia fue así. ¿Se ve? Está abierto el piano. Sí, está abierto. Es un piano con la tapa abierta. Ahí va. Ahí está. No es un piano vertical, es un piano... Es un piano de cola. De cola. Abierto. Abierto. Perfecto. Ahí lo tenés. Sí. Me siento, señor director. Si seguiste, acá te sacan sangre porque... Sí, sí, sí. No, mi viejo era muy amigo de Cita Rosa. Mirá. Años de juventud. Y un día cayó Cita Rosa y le dijo a mi vieja, Elena, ¿está aquí qué? No. Bajen, muchachos. ¿Qué querés, Alfredo? Un piano. El gordo tiene que tener un piano. No puede ser que no tenga un piano acá en la casa. Se había mudado recién. Pero no tocaba el piano tu viejo. Gran pianista. Ah, la... Gran pianista, mi viejo. Sí. Excelente músico. Tremendo. Entonces, claro, le armaron el piano ahí en el living. Cuando vino mi viejo casi se muere. Se enloqueció. Y sí, pero aparte Cita Rosa... Dicen, no, estos me deben plata. Era de una casa en Uruguay que además era sello discográfico de él. Era un canje de... Podemos decir que era un canje de Cita Rosa. Era un canje de Cita Rosa que le debía plata, pero no... ¿Y existe ese piano? Claro. ¿Está en tu casa? Está en la casa. Sí, sí, sí. Está en el mismo lugar donde lo puso mi vieja. Está ahí. Yo, toda mi infancia, toqué en ese piano. Aprendí en otro porque después mi viejo compró varios pianos más. Teníamos... Un piano para cada uno. No, teníamos... Y todavía están uno, dos, tres pianos y otro medio chiquito. Pero, claro, una casa muy musical. Tres pianos en una casa. Si sabías, te pedía que traigas alguno porque yo quería que... Bueno, después vamos a ver cómo... Después vamos a ver cómo lo sabés. Algo vamos a inventar. Y también hiciste Jugo de Colores. Ahí debuté en la televisión. Tu primer programa, en la televisión uruguaya. Sí. Con Pichu. Con Pichu Traneo y Ana Laura. Debuté en el 95, era chico. Había un casting. Yo laburaba en Canal 4 de cadete. Yo arranqué... ¿Has nada que ver? Arranqué de cadete en Canal 4. Y había un casting y... ¡Bum! Me presenté. Le gustó a los hermanos Barreto, que eran los productores. Justo coincidió que había un asado. Fui al asado y toqué el piano. Hice el chiste. Ya está, quedaste. Y ahí debuté. Y con Pichu. Vieron una especie de los caros y una visota, digamos, de Montevideo. Hacíamos humor que no era para chicos. A veces nos llamaban y decían... Pero fíjense, porque hay niños, pero no por su oído de tono. Era raro, era absurdo a lo mejor. Era raro, era raro. Escuchame, le diste un beso a Moria Kazan y vos siempre lo contás. Sí. ¿Le diste un pico a Moria Kazan? No, no, un chupón. Ah, a Moria. Nosotros investigamos, nos parece un trato lindo, curioso, pero investigamos, vimos varias notas de Moria. Moria no dice que le dio un beso a Sebalmada. Qué feo. Hay una asimetría ahí grande. Qué feo eso, ¿no? Pero vos lo contás con... Yo lo cuento porque sí, con orgullo. Es como Mirta, Susana y Moria. Hoy en día las veo por la calle y las chuponeo. Las paro y les doy un beso. Escuchame. Sí, no, fue laburando, no, obviamente. No, ok, 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 claro. Fue grabando con Moria. Bien. Un sketch, una... No, no, pero tranquilamente, pudo haber sido en otro contexto. No, 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 no. No tienes abajo. Los caballeros no tienen memoria. Si hubiera sido en otro contexto, no lo he contado. Vamos a ir al momento lúteral, que llamamos al momento lúteral, que es aquellas cosas que uno estuvo a punto de hacer y no hizo. Me encantó. Aquí mismo Pirollansky contó que casi fue Argento. Sí, Coqui Argento, bien. Reinholt casi estuvo en Pizza, Birra y Faso. Bien. Pichu se perdió... La película con Campanella. Sí, la película, Cifrón, la película de Cifrón. De Cifrón. Sí. Relato salvaje. Relato salvaje, muchas gracias, Benja. Y vos audicionaste para sumarte a Lelutti. Sí, sí. Fue una experiencia igual impresionante, ¿no? 2015 creo que fue. Yo estaba haciendo casi diva con Florencia Peña. Un espectáculo que producía Gerardo Rosín. De acuerdo. Divino, un show hermoso. Y me llamó Lino Patalano que querían... Me estaban estudiando. Hacía años. Y querían... Estaba Rabinovich enfermo. Querían probarme. Y bueno, le dije que sí. Me mandaron partituras, textos. Y fui, me subí al escenario del Gran Rex, vestido de Luthier. Y hice lo que me pidieron. Y pasé una segunda instancia. Después en una sala de ensayo. Hice otras cosas. Y bueno, finalmente no me subí. No quedé. No por mala performance, sino creo que por... A mí me parece que me jugó un poco la beta popular. Y haber hecho cámaras ocultas. Venir de otro palo les hacía un poco de ruido. Pero sí tuve la... Tengo un mail de uno de ellos expresando que había sido fantástico. Nunca es tarde, no se sabe. Porque siguen renovándose y siguen funcionando. No, y son ídolos totales. Hoy queda Marona y López Pucho a la cabeza. Sí, y un elenco renovado. Y renovado con grandes artistas. O'Connor, hay un O'Connor. O'Connor, Tato. Está Robertito Antier. Antier. Pero digo, pasó. Y no lo tomé como una frustración. No, llegaste al callback, llegaste a la final. Claro. Sos el Pep Guardiola de Luthier. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a seguir conversando luego de esta pausa. Pero nos vamos con un poco de música de la mano del maestro Salvador Trapani. Y ya regresamos. No se vale. Gracias, Luis. Aquí, desde el Estrafalario Taller en Ibarlucea, estamos con los instrumentos excéntricos y clásicos. Un regalito del mar, serrucho musical y piano. Muy bien acompañado con Juan Trapani. Un regalito del maestro Trapani. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Gobierno de Entre Ríos Pero me di cuenta que todos tenemos Y en las funciones a mí me gusta preguntar Y la gente me cuenta sus talks ¿Tienen alguno ahí alguien que quiera levantar las manos y decir Uh, ya acá está lleno de gente que toma sertralina Me gusta ¿Cómo te llamás primero, campeón? Francisco, ¿cuál es tu talk? Cruzá siempre la calle en el mismo lugar Para, 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 para Pará porque ahí te voy a fantinear Porque, o sea, del mismo lugar O sea En una esquina Ojo con los carrileros Bien Para perder el rastro Ah, bien Tu mambo es que te estén siguiendo Perfecto Perfecto Está bien Está bien Está bien Está bien No creo que los eludas con eso Pero es como Voy a doblar en esta Que doblo siempre No se van a dar cuenta Bien, seguimos aquí dialogando con Sebastián Almada Y quiero ir un poco a esa recorrida que hacemos por Turaburo Tu época de las cámaras ocultas que mencionabas antes Estabas en esas muy picantes que es cuando rompían autos Sí, sí ¿Quién guionaba eso? ¿Pachi de Quinta Fondo? ¿Cómo es eso? No, eso, a ver El tema era así Se buscaba gente Llamemos los víctimas ¿Y un cómplice? Se buscaba un cómplice de esa posible víctima Que esté por vender el auto O que quiera vender el auto Entonces se la llamaba O se la contactaba A la esposa Vamos a poner un ejemplo ¿Tu marido quiere vender el auto? Sí ¿Cuánto le dan por el auto? Averiguó Y creo que le dan 8 mil pesos Bueno Lo que te proponemos es Trae, le hacemos una cámara oculta Le vamos a romper el auto Te vamos a dar 15 mil pesos Claro ¿Te sirve? Sí, claro Y así caían Iban a una conocida empresa Donde te llevaban el auto Vos llegabas con el auto Te entrevistabas con un chaboncito Que te tomaba los datos Venía el mecánico Se llevaba el auto ¿Te van a revisar el auto ahora? Mientras charlamos Y me van a dar un diagnóstico ¿Te dan el diagnóstico? En 20 minutos Sí Después venía el tipo Te decía Mirá Está picando adelante Tiene amortiguadores jodidos Fijate Fuma El Sinclair de coso Claro Chigüeñal Ahí va Este auto vale tanto Bueno Lo querés dejar Te llevas otro Bueno Y veo otro Ese es el negocio Dejaban el auto Y se llevaban otro Lo que pasa es que en la cámara oculta Pasaba todo eso Pero ya el que lo recibiera Era un actor nuestro Que lo demoraba 20 minutos Y en esos 20 minutos En vez de revisarlo Se lo desguasábamos Se lo prendíamos fuego Entonces claro Cuando el tipo veía Que el auto que iba a vender Estaba destruido Pasaban cosas Se picaba No vendiste un auto usado Nunca más en tu vida Nunca más Nunca nadie te compraría Un auto usado Nunca más Nunca más Pero se iban contentos Después ¿Y cobraste alguna vez? ¿Te la viste jodiendo? Sí, sí Me fisuraron la clavícula Ah, sí ¿Te comiste? Una vez con el bicho Gómez Corríamos mientras Nos querían pegar Y había llevado Un reno 11 el tipo Y se lo habíamos tirado Y estaba totalmente incendiado Y en la corrida fue Ve, trajiste un reno 11 Y te llevas un reno a fuego No te quejes Metiste un chiste Claro Y no por tu uno No era el momento No por tu uno Yo no sé si lo metí yo O el bicho No me acuerdo Y cobraste Pero resbalé en una mancha de aceite No Y no la Me fisuraron la clavícula Así como Siguió la cámara Me sacaron El tipo seguía corriendo a otro Me sacaron Ambulancia Y me llevaron Y la cámara siguió Nada detiene Nada Nunca nos rendiremos a un plano Se llamaba la productora Bien Es verdad que en esa época De oro De video macho Llegaste a viajar Dos veces por semana A Miami Si Pero que a pasear O comprabas ropa Vendía No A grabar Íbamos a grabar Y bajábamos de un avión Y nos decían Se tienen que ir de vuelta Pero llegamos hoy temprano Si si Pero le gustaron unas cámaras Vayan de vuelta Vuelvan Me botabas como chofer De larga distancia Claro Juntaba a mí Pero estaba buena esa época Hoy se extraña Escuchame Estás Vamos a jugar un poquito Esto se llama Paddle Viste que muchos hacen un ping pong Nosotros hacemos un paddle Porque es más generacional Paddle de comedia Escuchame Queremos medir tu nivel de Argentinidad En sangre Porque vos viviste 25 años en Argentina Sí Y actualmente vas y venís Sí ¿Perteneces al grupo de Whatsapp De uruguayos? Sí Bien Estás ahí Eso ya es un dato importante Es un dato importante Uruguayos en Argentina Uruguayos en Argentina Sí, uruguayos Uruguayos, bien Este Es y pichu o lo del grupo Acá Sí, porque aparte Ese grupo Hay gente que está en Uruguay ahora Claro Que se fue Claro Pero estamos Somos unos cuantos ¿Ya lo agregaron a Godín? A Godín todavía no entró Está No, vos sabés que está por entrar Godín El cacique Medina Ah, bien Creo que el cacique ya entró Godín guarda que entra Godín entra Sí, sí Godín entra y te pega un codazo De movida Esta pregunta Ahí vamos a ver Dónde está situado Bien El argentinómetro que mide Bien Cuando ves el gol de Maradona A los ingleses ¿Te emocionás por la jugada? ¿Por la gameta? ¿O por el rato de Víctor Hugo Morales? Por el gol Más por el gol La jugada Sí, la jugada Y haberse la hecho a los ingleses Bien Ese es el plus Si se lo hacía a Bélgica Era un golazo Pero era lindo hacérselo a ellos Y esta es la más picante de todas Gardel es Te voy a dar tres opciones Sí A. Argentino B. Uruguayo C. Francés Uruguayo Uruguayo Uruguayo, muchachos No discutamos pa' va Mirá que se pica la discusión acá No discutamos pa' va Yo escuché la mejor definición Se la escuché creo en un programa de radio Si no me equivoco de Apo Que decía Uruguay Perdón Gardel nació en Argentina a los dos años Muy buena Muy buena Y eso zanja un poco Está bueno Está bueno Hablamos de Mastrulli Yo me quiero dar un gusto Porque este programa No tiene Tiene música en vivo Tenemos a Kiki Pero me gustaría Me gustaría que me dediques Al programa y a mí Pará Trajiste el piano Mirá Tiene tres pianos Siempre hay que estar preparado Y uno en el bolsillo Siempre hay que estar preparado Mirá Un pianito Un mini piano Un mini piano Y suena A ver ¿Suena algo? ¿Se escucha? Sí, sí, suena A ver Me estoy dando un gusto personal Disculpen Algo se escucha ¿No? Y nos vamos al corte Con este jingle Del amigo Armada Y ya venimos A ver Gracias Gracias Luisito Por invitarme A este programa exquisito Gracias Gracias Eva querido Con su mini piano Vamos a la pausa Ya venimos Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo prometido Nuestro locutor estrella Kiki Petrone Que te va a hacer una pregunta Con su ukelele Bien Lo tiene lleno de cuestionamientos Lleno de preguntas Así que vamos a ver si está Si tenés más ¿Cómo no? Vamos a ver si ese Uruguayo Gardeliano Que el Cocorito Que asomó hace un rato Se banca la pregunta Del ukelele de Petrone A ver Seba y Luis Charlando Disfrutan Y yo tengo el ukelele Lleno de preguntas Con nuestro invitado Internacional Un comediante Muy musical Y sobre su hit Le quiero preguntar Si el Gracias Marcelo Lo ha de acompañar Cuando recibe mensajes Al celular Le agradecen así Por audios de Whatsapp El Gracias Te acompaña A mi me acompaña siempre Siempre Pero vos es que yo No puedo decir gracias Viene un mozo Digo gracias Ya estás estigmatizado Está marcado Cree que lo estás jodiendo No pero te lo juro Que aprendí a agradecer Muy amable Te digo Entonces Lo neutralizas Lo neutralizo Exacto Neutralizo esa criptonita Quedaste marcado Con mi gracias Quedé marcado Para bien Si 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 Digo porque yo Porque fue muy popular Pero parece que lo estás Que lo recibe Parece que lo estás gastando Claro No te estoy así Y hay algunos veteranos Que me matan Que no se acuerdan Que la palabra es gracias Entonces viene Y se acuerdan La melodía La musiquita Me ha pasado Que te digan Bueno Bueno Marcelo ¿Entendés? ¿La música esa existe O es una música? Es una melodía Que improvisé un día Ahí quedó Y quedó Y la joda y quedó Está registrada Hace muchísimos años Porque hay que vivir también Claro Por supuesto Pero si fue improvisado Fue improvisado Bueno Seba Muchísimas gracias por venir La hemos pasado muy bien Siempre es lindo escucharte Yo me guardo para el final La pregunta Allá Bomba La pregunta Conceptual Viste Viendo programas periodísticos Esto no es una entrevista Porque es un género periodístico Que no voy a abordar A esta edad Ya estoy mayor Pero es una charla Entre colegas Y me gustaría preguntarte Para cerrar ¿Qué te hace reír a vos De Sebastián Almada? Vos decís que yo Soy de mirar cosas viejas Este Y me divierto Porque lo que hice Lo hice con gusto No reniego de lo que hice Entonces me divierto Mirando cosas Que he grabado Me divierto Leyendo cosas que he escrito Pero tampoco Me río tanto de mí Sino que me río De otras personas ¿No? Sí Soy No soy el Ese que te dice No yo no miro tele No me río Te pregunto ¿Qué te hace reír? Y a mí vas terquito Dale Echa la bola Dale Yo me río con Evelyn Dueña Me río con Campi Me muero de risa Con Yayo Este Con Capuzotto Me tiro al piso Digo Con Hiperhumor Con Minguito Me hace El humor Me hace reír Y No creo que me ría Más de mí Que de los demás Pero sí que me divierto Con algunas cosas que hice Me divierto mucho Gracias por venir A ustedes Por favor Bien Y ustedes ya saben Este es el programa De los cómicos Comediantes Humoristas Así que como decimos siempre Para cerrar Vengan de a uno Nos vemos la próxima Chao Gracias Vamos Si quieres reír Si quieres gozar Y sentir que todo es una fiesta Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pales de comedia Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pales de comedia ¡Suscríbete al canal! Gracias.